bienvenidos a un nuevo video, uno de los inconvenientes de tener permisos root como ocurre con este xiaomi mi a2 es que pierdes la posibilidad de obtener actualizaciones oficiales a través de otta es decir las actualizaciones que llegan directamente al telefono sin conectar a un pc y vemos que da error y por mas que lo intentes siempre pasa lo mismo esto te obliga a tener que actualizar bajando toda la rom en un pc que es un rollo pues es un archivo de varios gigas y al final pierdes tiempo pierdes paciencia y esto debes hacerlo todos los meses si quieres tenerlo actualizado bien lo que vamos a hacer es muy sencillo pero presta atencion pues si lo haces mal al final puede que no te inicie el telefono y tengas que flashearle la rom a través del pc lo primero de todo vamos a opciones de desarrollo y vamos a desactivar la casilla que pone actualizaciones automaticas como vemos tengo la version ya antigua del 5 de agosto y estamos en octubre ahora asi que voy a actualizar directamente al mes actual de octubre reiniciamos el telefono y vamos a magisk y pulsamos en desinstalar y luego en restaurar imagenes esperamos a que termine de restaurar y ahora vamos a ajustes y actualizamos tal como haríamos con normalidad y como vemos ya habia empezado a descargar la actualizacion y eso que puse que no actualizara automaticamente bien y ahora simplemente esperamos a que termine yo voy a acelerar el video pues sino va a demorar muchisimo vemos que termina el proceso de instalacion y ahora pasaria a la optimizacion de aplicaciones instaladas este proceso tarda bastante menos y bien ya termino ahora nos pide reiniciar pero no reiniciamos sino que vamos a magisk y pulsamos en instalar y luego en la opcion de abajo que pone instalar en ranura inactiva despues de ota osea en nuestro caso pues ya hemos instalado la ota aceptamos esta advertencia y volvemos a marchear en la particion que ahora esta inactiva que en mi caso pone a puede que en tu caso ponga la letra b esto es aleatorio a o b y bien ahora si vamos a reiniciar y tendriamos el sistema con permisos root y actualizado con el ultimo parche de seguridad del xiaomi mia 2 que es el de octubre y bueno pone que tengo un telefono mucho mas moderno y seguro y la verdad que ha sido un tutorial bastante facil que nos evita tener que pasar por el pc para actualizar y yo me despido aqui hasta un proximo video hasta pronto